Calabacín, el calabacín es una hortaliza perteneciente a la familia de las cucurbitáceas o calabazas y cuyo fruto se utiliza de alimento. El origen del calabacín proviene de Asia y el aspecto de la planta de los calabacines es frondoso. El calabacín era consumido por egipcios y posteriormente por griegos y romanos, siendo los árabes los que extendieron el cultivo por el Mediterráneo siendo consumida esta verdura de manera habitual en la Edad Media. Características del calabacín, entre las características que podemos destacar del calabacín es su forma alargada de manera similar al pepino aunque también puede ser esférica, siendo su tamaño ideal de 14 centímetros llegando a alcanzar los 40 centímetros. El peso del calabacín ronda los 200 o 300 gramos y su color de piel es variable pudiendo ser amarilla, verde o negro. En poco tiempo, los calabacines pueden convertirse en calabazas largas pero en la práctica se distinguen en calabacines y calabazas. Además, los frutos más abundantes del calabacín son de color verde pudiendo existir amarillos o blancos. La carne del calabacín siempre será blanca y el sabor amargo se contrarresta con un ligero toque dulce y suave. Beneficios del calabacín, los calabacines son una combinación perfecta para las verduras fuertes, siendo una fuente de vitaminas A y C, de potasio y niacina. Su composición se basa en un 95% de agua al ser recogidos muy tiernos y no tiene ningún tipo de aporte calórico. Además, el calabacín contiene gran cantidad de minerales, calcio y oligoelementos. Por todo ello, esta hortaliza será ideal para realizar dietas de adelgazamiento y eliminación de líquidos del cuerpo. Disponibilidad del calabacín, aunque el calabacín es una hortaliza que se puede encontrar gran parte del año, su temporada es la del verano. Los calabacines más sabrosos se recogerán entre julio y septiembre. ¡Gracias!